En esta oportunidad les vengo a traer lo que vendría siendo el equipo siguiente de la post temporada Estamos hablando de nada más y nada menos que el equipo de los programas de división Si no lo he hecho, para que se suscriban campanita para estar al tanto de uno y con los próximos videos Y mis socios como siempre se lo voy a dar por acá sin perder más tiempo Vamos a traer equipo No voy a hacerle énfasis a todos, solamente a dos que yo creo que están buenísimos la verdad Y es Fernando T. Jr. Yo lo estaba hablando en directo, yo de verdad creo que es muy difícil que alguna carta supera a Fernando T. Jr. Me cuesta ver un Fines que supera a T. Jr. Me cuesta ver honestamente hasta el ganador de la Serie Mundial superando a T. Jr. Yo lo estaba diciendo, lo único que pudieran es de casualidad Bueno, de casualidad no, está muy abierto la vaina la verdad Si pasan indoor y gana y es Serie Mundial MVP, es el único Y el otro, más difícil todavía, es si pasa José Ramírez y es MVP Y es la única vaina, es porque son switcheaters, del resto no le gana Soto, ni Judge, ni Mookie, ni Otani La carta es ridícula y es porque literalmente es 5-2, hace absolutamente todo bien y es utility además Y la otra es Teosker Hernández que yo creo que es una carta muy sólida Y voy a también combinar por ahí a Gleyber Torres porque Gleyber siempre tiene buena carta y buen swing Pero la de Tatis, loco, es absurda Tenemos a gran José Quintana y nos va a tocar contra el gran Pedrito Martínez Vamos a ver qué tal nos va a Pedrito Martínez, es como 50-50 A veces lo ativamos muy bien, a veces no le damos ni un solo swing Vamos a ver qué tal nos va en este partido, primer piche de Cutter 0-1 de la cuenta Espera que yo juré que se había quedado frisado Bueno, esa es la que está medio raro Yo juré que se había quedado frisado Una recta automática en todo el medio Bueno, el pana está jugando No sé, tal vez La verdad no sé, no sé Hablando del niño y que está Fernando Vamos a ver Qué pasa en este partido Ah, no entiendo ¿Está o no está? 1-0 al niño Y adiós el niño Fernando de Júnior, loco Estoy hablando que yo de verdad Veo difícil, difícil que alguien supera esta carta De verdad, hay dos nombres Y son los dos Cheaters, solo por esa razón Lindor y Tatis Espera, Lindor Escuchen, mi cerebro está mejor una ahí Lindor y José Ramírez Es más, nadie, loco No importa, no importa a nadie No importa el que sea MVP en el Mundial Yo de verdad dudo que una carta sea Utility 5-2 player Y buen swing como Tatis Bueno, es que yo le estaba diciendo Yo le estaba diciendo El mejor jugador de la post temporada Hasta el momento Era Fernando Tatis Jr Y sigo diciendo que Bueno, Lindor le está dando una Lindor le está dando pelea Sobre todo con el Yellow Home Run Que le metió a los Dodgers y todo Pero es O sea, era Tatis pues Lo de Tatis era un poco ridículo La vaina No entiendo No entiendo No entiendo Este partido No sé si el pan es tóxico No sé si el pan no está jugando La verdad La verdad es que no lo llevo muy claro No lo llevo claro Por lo menos La recta automática fue Y en el triple good La primera con Hanson Y luego la de Tatis Fue un picheo no automático Que la botamos Y le dimos sabroso Tampoco es que estamos con un bot Pareciera Pero todavía no Pero aquí estamos No sé si ahorita viene una automática No sé lo que viene pues La verdad es que no sé Claver Es un automático O sea, no sé Pero el cara está jugando El cara está jugando Y no es bot Porque cuando es bot Pichan rápido En el medio No tienen energía Los pichers Y los equipos son una mierda Nada, nada A veces piche Y a veces deja Que pase automático No sé 2-0 pues Hanson Y Tatis se unieron Para Para poner las dos Primera Vamos a ver si el carajo Bueno, este es el tipio Que va a tirar rapidísimo Este mismo Bueno, empezamos con Craig Villos Sin que era afuera Ahí está Primer de una Swing de una Sí, ¿no? Es que son unos oponentes raros Marico A veces tocan oponentes raros Buena jugada de Kike Yo pensé que hace quieto Voy a dar primero Estos oponentes son muy raros Marico Estos oponentes son raros Últimamente me han tocado Unos oponentes raros Entre el Handicap Millón El juego que no sirve Y estos bichos Que son bizarros Marico Que no hay otra palabra Para describir lo mejor que es Bizarro Bueno, le play Nicky Nicky Kleyber Marky Marky Ok Buen swing ahí De Lane Thomas Pues Sólido Pero ¿Por qué? Esto me puede explicar ¿Por qué? Esto es lo que yo quiero saber ¿Por qué? ¿Por qué hasta el último segundo? Coño, es que las Y lo peor es que Y las fallo, weón ¡Ay! Bueno, está bien Pero no de chance de regresar Las estoy fallando Porque a veces no lanza recta En el medio Entonces cuando el carajo Siempre espera hasta el último segundo Eso es Ya estoy viendo Que el bicho es tóxico Si te dieron cuenta Matea rápido Pero la espera hasta el último segundo Y de repente lanza un slider Una recta Entonces No sé Ahorita vienen back to back rectas Pero a veces no lo sé A veces me confundo Entonces por eso es que no estoy como Al 100% esperando la automática Pero bueno Ya hay menos que Vamos a sentarla y esperarla Porque otra vez hasta el último segundo Me imagino que viene otra vez recta 0-1 Que la esté esperando No sé si es que le vaya bien Que siguen siendo Cientos humildes De Pedro Martínez Aquí le dio rápido Es tóxico Ahí le dio rápido Pero estamos esperando Y cuter abajo Garrett Hampson Mira ese scooter Pedazo de picheo Mucho mejor swing 4-0 Bien ahí Garrett Ok bueno 4-0 Y ahorita viene otra vez Ah Bondance Y ahorita viene otra vez El carajo Dale velozmente Todos los picheos De una Rapidísimo Buen punch Buen bloqueo También hay de gigashoca Primero Quique Perdón ¿Te Oscar? Confundí a Hernández Miren ahí En el early de Hanaron Y ahora sí está Quique Bueno miren No es la verdad Es que lo digo Si un carajo De plata Va a hacer un error Haz el error Pero de diamante No puede hacer error Cosa que pasa mucho Que la de ella La verdad Vamos Con Dios Vale Porque entre error Y ley Pana No jodas Garrett Hampson Con perro Ok Está bien Mal swing Mal swing Mal swing Out 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 Bueno Mi única queja Es que yo le pedí Fue a la zona Y se la pusieron En todo el medio Pero ese es el que Estamos hablando Que le puede quitar La vaina a Lindor El único Lindor O sea yo no puedo Pidir una vaina aquí Y que la vaina Saquen todo el medio En perfect En amarillo Salió mejor Que bueno Cuando los pechos No salen donde tú quieres Como el caso de Lindor Y salen donde Quiere el juego Se complica Ven ahí Quique Porque si este lure Sale por lo menos Donde yo te lo pido Es otra historia O sea podrías hacer Vainas como esta Podrías hacer Vainas como esta Un slur de fuera Adentro Tal vez en 0-2 Buscando el ponche Pero la das perfect Y no solamente Sale un run late Sino que no sale Donde quiero Entonces ahí es donde Todo se va pa' la vaina Por eso es que Ese picheo Y una curva Es completamente Innecesario Dos swines Dos honrones Triple good Que no sale Donde quiera En el slurf Y late Fuera en la zona En el slurf Que no sale Ni donde lo pido Que es lo peor de todo Dos swines Dos honrones Y otro late Este partido Está muy abierto Vamos a terminar Donde le play Muy lentos Todos ahí Haciendo la jugada Honron Ah no Bueno ponche Bueno Dos swines Dos honrones Uno en triple good Que no sale Donde lo pido Y el otro sale Prácticamente Donde lo pido Y es late De la dos manera Sale jodido Mierda Huegón Esa dinero No es 510 Por los pies Mierda Huegón Nah Imposible 477 Es imposible 527 Tal vez Pero bueno Como es de costumbre Nosotros tenemos que meter Los mejores Unos en el portillo Esto no es Para nadie Y para nada nuevo Y volvemos Con la lentitud 0-0 Back to back I stayed on late I made on late Lane toma El gran lane Toma Verga Huegón Que buen swing Para que termine En nada Voy a poner Primero Luke Cersage La verdad Quintana No me gustó Hace curva Slurf Una cuadra Ok Ahí está Hampson Sin ningún problema Si fue triple good Estamos tabla Por el de Kike Si fue late No es merecido Good Bienvenido Bienvenido al mundo Early con Furia Foul Early consigue Sencillo luego Pero dang a Loren Primero No va a hacer Le play Por la velocidad De De Mike Trout Pero Casi Ok Mark y Mark Los compañeros De primero A segundo Va a del indoor A Mark Viento Adiós Renato T. Jr Segundo es en el rondo El partido Just late Pero No se la puede poner El niño No se la puede poner El niño Es lo que hay Vaya de primero Pazo de take Perfect perfect Del Del Gleyber Davis Perfect perfect Del Gleyber Davis No sé No sé que estamos Haciendo La verdad No sé que estamos Haciendo 488 El otro Que era 487 Fue más largo Te lo juro Hay nada que me Más arrechera Que me robó Un perfect Pero que me robó Un perfect Que no hizo El oponente Estoy a peor Vaya de primera Asqueroso Picheo el mío De 0-2 No le he podido A la base Por favor Horrible Es que no podía Lanzar un perfect Ahora sí Voy a ponerle El programa Kate Smith No tiene outlier Entonces no son Realmente 100 millas Pero bueno Ahí salió El inning Espectacular Gleyber Kike Marico Mirame esa jugada De Kike Aplicando El volador Le dicen Very nice Tatis Facilísimo Para el niño Kike Es lo que te digo No tienes suerte No tienes suerte No tienes suerte Y la handica No tienes suerte En serio Otro mal swing No 2-2 Lo va a cambiar Lo va a cambiar Vamos a poner A Boomer No, no, no Que le metas Honron al zurdo zurdo Y luego Obviamente No sale donde quiero Conche huevón Siéntate Tóxico de mierda Acá en el medio Me imagino Son tóxicos Último segundo Pensé que era otra automática Pero este cabrón Marico Te lo juro que estoy súper frustrado Voy ganando 9-2 Estoy metiendo el huevazo Y estoy frustrado Marico Porque es que este bicho es tóxico Y que le va con gente así Punch Bien boomer Con perfecto Levanto al medio 9-3 Bien Bueno Vamos a ver si recuperamos esa Esa es la misión ahorita Recupera esa Porque necesito más colchón Loco Lo voy a decir solamente Porque quiero decirlo Pero ese es el problema Me lo he hecho Yo sé que ahí me era un regalo Pero el mío fue sencillo Mientras este carajo Tiene un early Fue triple Y ahora un home run Creo que es adelantado Pero si es triple good Por lo menos Pero no a 5 El partido no se ha acabado Sí Vale Ni Franco vino A ser ridículo Aparentemente Tres batalladores Triple Home run Home run Con a Charlie Blackmon Yo te estoy diciendo Este partido no se ha acabado Yo lo conozco demasiado Me lo he hecho Yo tengo hasta perfecto No me vas a decir Todo a mí Carajo No tiene ni un mal swing Que ha sido de los buenos Perfecto ha sido un run Perfecto ha sido doble Triple good ha sido un run Triple good ha sido doble O más Bueno Imposible Mal Te lo voy a decir una vez Te lo voy a cantar una vez Este partido lo perdimos Te lo voy a cantar una vez Este partido Lo perdimos Esta mierda Perdidísimo Perdidísimo Nada ¿Sabes qué? Yo lo voy a decir una vez Hacks 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 Ah no puede ser tan inservible En todo el partido De repente es el mejor del mundo Hacks No, no puede No puede No puede No puede Poncha Perfecto lanzamiento No lo va a mandar Obviamente Igual lo voy a decir Igual lo voy a decir Para mí esta vaina es Hacks Tú no puedes ser tan inservible Y de repente ser el mejor del mundo Lo siento Ahí hay uno Buen triple good Hacks Hacks Perfecto Hacks Una más Once Bien loco Bien 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 Por eso es que yo digo hacks Por eso es que yo digo hacks Si uno puede tener Erry triple Honron y triple good Perfect honron Triple good Triple good Triple good Hit 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 Y marico Yo vengo dos triple good seguidos Y los me han sonado ¿Sabes qué estamos haciendo? Por eso no tiene sentido Está bien Ser triple good en fila Viente Oscar Que no te estoy diciendo Que tienen el handicap Papi Tienen el handicap Call Regan Yo pensé que no lo he usado Pero hay que ponerlo Doble play Huevón Que pedazo de doble play Huevón Bien Call Bien Marico por el amor O sea Cuando te estoy poniendo una recta De verdad le van a dar Un maldito verierle En la línea Huevón O sea De verdad Loco No hay nada mejor Que ganar un tóxico Pero ganar un tóxico En estadio de perdedores Y con handicap Es cien veces mejor Loco Cien veces mejor El momento del partido Fue el cuter De fuera adentro Otani O Otani Mejor dicho Ese fue el momento del partido Pero hermano Yo no puedo dar partido así O sea Esto no tiene ningún simple sentido Tú no puedes Tú no puedes dominar Tanto un partido Tú no puedes dominar Tanto un partido Para que en un inning El juego diga Le vamos a dar absolutamente Todo al oponente Bueno Malo Irregular Lo que sea Pan 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 El clama Te doy 16 Para que sepan 16 Dos perfect Creo Cuatro triple good Esos son seis Diez regalos De 16 Yo tuve tres regalos De 13 Loco ganamos Tóxico de mierda Mamá el huevo No seas jugada Y larga de aquí Bájalo Un poco De 14 Tóxico de mierda Y larga de aquí Tóxico de mierda